Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un sujeto ejecuta balazos a un hombre que se encuentra junto a dos mujeres, en un restaurante de Hermosillo, Sonora. En las imágenes, de 10 segundos de duración, se observa como un sujeto que viste pantalón oscuro, camisa clara y gorra negra, se acerca hasta la víctima, un hombre que comparte mesa con dos mujeres, lo balea en dos ocasiones y después se da la fuga. Medios locales detallan que los hechos tuvieron lugar el domingo en el restaurante Valparc, ubicado en la calle Colosio Casi Conquiroga, en la ciudad de Hermosillo. Cabe destacar que al sicario no le importó que en la mesa contigua la de los hechos hubiera una familia integrada por tres niños y una pareja, quienes al momento de las detonaciones tratan de resguardarse debajo de la mesa. La víctima fue identificada como Sergio Alberto del Villa Suárez, al parecer perteneciente al grupo criminal Los Salazar, y quien purgó una condena de tres años por delitos contra la salud. Además, en octubre de 2018 fue detenido por la ejecución de un policía municipal de Hermosillo, Sonora. Debido a la forma en la que se desarrollaron los hechos, se cree que se trató de una ejecución directa, aunque las autoridades desarrollan las investigaciones pertinentes.